Al menos 20 personas murieron en un ataque armado ocurrido en el interior de un bar de Monterrey, en México, según confirmó el gobierno de Nuevo León. En la peor matanza registrada en esta ciudad, los asesinos dispararon principalmente contra los meseros del establecimiento. Entre los muertos hay cinco mujeres que trabajaban en el salón de baile, que ofrecían sus servicios como damas de compañía. Testigos que se negaron a hablar frente a las cámaras por temor a represalias, declararon que personas armadas a bordo de tres autos irrumpieron en el salón y les dispararon. Los equipos de auxilio que llegaron al sitio informaron que atendieron a seis personas más, todas ellas heridas por arma de fuego. Los hechos se reportaron en el Sabino Gordo, bar ubicado sobre la avenida Villagrán, en el centro de la capital norteña. En el exterior del establecimiento quedaron tres cuerpos, uno de ellos el de un vendedor de comida rápida que trabajaba afuera del bar. El local fue asegurado por efectivos municipales, estatales y fuerzas federales que llegaron para iniciar las investigaciones. Este no es el único ataque en contra de centros de diversión en Nuevo León. Hace poco más de dos meses, cuatro hombres fueron asesinados a las afueras del Café Iguana, bar ubicado en la zona turística del barrio antiguo. Los cuerpos de tres de esos hombres fueron robados por desconocidos y hasta la fecha no se sabe de su paradero. Tras los hechos de este viernes, se investiga el contenido de unos videos que el establecimiento pudo captar con su sistema de seguridad. Además, extraoficialmente se dijo que en el interior del bar fueron encontradas dosis de droga, por lo que se sospecha que el ataque tiene relación con la guerra que enfrenta en este estado, el Cártel del Golfo y Los Zetas. La periferia de esta zona fue cerrada por espacio de cuatro horas. Villagrán es una de las avenidas que en 300 metros lineales alberga por lo menos 70 bares y cantinas y, antes de este ataque, ya había resentido el clima de inseguridad, pues de los 70 sobrevivían solo 14 antros, entre ellos el Sabino Gordo, bar que ya estaba en la mira de las autoridades federales por ser considerado como un punto de venta de droga. Todas las personas fallecidas en este antro fueron trasladadas al hospital universitario en donde se espera que en las próximas horas sean identificadas por sus familiares. Para CNN, Víctor Eduardo Vadillo, Monterrey, Nuevo León, México.